Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario González y estamos aquí en War Thunder con el Jaibo. Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, pues ahorita vamos a estar haciendo unas misiones. Ahorita vamos a hacer la misión del Blitz. Ya lo habíamos hecho. Es muy muy sencilla para que la conozcan, para que vean cómo es. Ya nos habíamos ganado mil leones de plata y trescientos de investigación. Ahora vamos a hacer la de batalla del canal. ¿Cómo ves, Jaibo? Yo ya la hice, entonces vamos a ver qué te sale contigo para que te des investigación. Esas son misiones individuales. Estamos jugando aquí en el escuadrón. 201 México. Lidería un grupo de 487B2 para atacar el convoy británico. ¡Oh! Este avión está con ganas, ¿eh? Mira, Erlex. Ajá. Punto a la cámara detrás de ti estoy yo. Ándale, ándale. Ahí estamos. Ahí saludando, mira la banda. Mira, tenemos aquí a Sabeli, a Arata. Vamos a destruir los buques de carga británicos. Este avión creo que no lo tengo, güey. No, se me hace que... ¿Será avanzado o no será avanzado? No, este bombardero sí te lo he visto, güey. Este... El Stuka era un bombardero en picada, güey. De los... De los más temidos en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces le ayudaron mucho al... El ejército alemán a... ¡Uh, ya! A bajar varias batallas. Ya tiraron a uno. Se me pegó un compañero, ¿eh? Ah. ¿Sí me decidiste? No, no, güey. Se me acercó... Se me acercó un compañero ahorita. Oye, ya hay que bajar, ¿eh? Lleguen el alemán. Sí. Sí, sí, sí. Pronto, pronto. Hay que... Hay que... Hay que todavía esperar la... Ah, estos son de picada, güey. Estos son en picada. Estos son... Sí, son... Son bombardeos en picada. De hecho, hacen un ruido medio... Sustoso cuando caen en picada. Ajá. Es como cuando le aceleras a una licuadora. Sí, sí, sí. ¡Ay, mira! Ya vi. Ya los vi. Ya los vi. Ahora, ¿dónde están... Sobrecarga, sobrecarga. No veo... No veo... Están acá arriba, ¿no? ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Están enfrente. Están hacia el oeste. Mira. En el oeste. West. Hacia el West. Ahí hay varios cruceros ligeros. Pero tenemos que bombardearlos con boys. No los cruceros. Pero no... No los veo, no los veo. Están enfrente, Mario. O estoy volando muy bajo. Noroeste. Hacia el noroeste. Un poco hacia el noroeste y presiona X. Y te van a salir. Secundaria, objetivo. Ahí está. Destructores. ¿Son esos destructores? Así es. Mira. Dice que fallamos el segundo. ¿Cuál era? Bueno, ¿quién sabe? Yo ya me acerco. Bueno. Aquí tengo un... Aquí tengo un orican que está molestando. Ignóralo. Yo cumplo la misión y voy y te ayudo. Ya me estoy acercando a uno de los destructores. Mario, ¿dónde quedaste? Hasta... Estoy atrás. Es que tengo un huracán... Muy mal... Posicionado. No, hombre. Estoy muy lejos, güey. Estoy a cinco kilómetros. Ok, pero al menos ya los tienes en vista, ¿ok? Sí, sí, ya. Bueno. Yo voy a empezar mi bombardeo en picado. Yo estoy en posición. Allá voy. Acerca la bomba. Tomen esto. Ok, ya lo vi. ¿Cuánto le quitas? No estoy seguro cuánto le quité, pero... Mira, mira, vean, 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 chavos, cómo van en picada. Van en picada. Normalmente voy. Qué hermoso, güey. Qué hermoso cómo van de picada. Sí tenía, sí tenía de estos aviones, pero ya los dejé de investigar porque, pues, tenía otros. Me dieron, me dieron. Voy echando humo. ¿Dónde estás? Mario, voy echando humo, Mario. Ahí está. Ahí te veo. Ataca los cargueros, Mario. Ataca los cargueros. Ahí voy, ahí voy. ¡Oh! ¡Oh! El arma está atascada, ¿no, manches? ¿Es en serio? ¿Es en serio que el arma está atascada? ¿Es en serio que el arma está atascada? ¿Es en serio? Mi avión no va a soportar más. ¡Uy! Me van, me van a capturar los aliados, ¿eh? No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Uy! Me queda una bomba, me queda una bomba. Tíraselos a los de carga. Los de carga, los de carga. No, 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 no. No ataca a los destructores. Ataca a los más chiquitos, los de carga. No vio los chiquitos. Ah, ya. ¡Uy! No, el arma está atascada. Ahí está. Objetivo de misión. Regresar a la base. Vamos a regresar a la base. Pues ya, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya cumplimos con el Führer. ¡Uf! Pues ¿a quién le estamos disparando? Te voy a quitar el que tienes en la cola. Pues ¿la estoy disparando? ¡Se te escumirma, se te escumirma, se te escumirma! ¡Uy! ¡Tengo fuga! No, pues tengo... Ya, se está alejando. ¡Uy! Uy, 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 uy. Ya no tengo nada. Y estoy tirando fuga, güey. De combustible. No vamos a llegar, ¿eh? No voy a llegar. ¡Tempe, tempe! No, ya. Aceite también. ¡Hijos de...! Eh, dispara. Digo, dispara. ¡Ayúdame! ¡Arma atascada! ¡No puedo! ¡Arma atascada! Pues esto le ha pasado a los pilotos de verdad. Pues sí, pero esto es Arcade. Lo más que puedo hacer es acercarme. Y ya. ¿Están disparando? No. Tenta de mover las alas del avión de una... Bambolealas de un lado a otro. No. Para que el artillero pueda... Me voy a ir abajo, güey. Ay, ay, ay. ¿Estás yendo por voluntad propia o te vas a estrellar? No, no, no. ¿Dispara? ¿Nadie le puede disparar o qué? Pues todos estamos bañados, Mario. Pero ya vamos. Ya estamos a punto de terminar la misión. ¡Tú tranquilo! ¿Dónde estás? Estoy debajo de ti. Pues yo me voy para arriba, güey. Porque, pues... Ya no veo nada. Digo, preferible tener altura. Pues vete para arriba, vente para arriba. Vente para arriba. Sí, ahí voy. Confócame en la cámara para que me vean ahí. Que ya andamos sufriendo igual que tú. No, pero aléjate. Mira. ¿Vas a estrellar o qué? Eh, chescuadrón ahí. El chescuadrón... 201H. Estoy aventando... Es más, mira. Voy a estar haciendo ahí un... Malabares... Ah, ¿cómo hacías eso? No me acuerdo. Con la L. Con la L. Ahí está. Pues listo. Cumplimos la misión. Cumplimos la misión, chavos. Excelente. A mí ya no me... A mí ya no me dieron nada. Y bueno, pues vamos a despedir... Vamos a despedir esta serie. Sí, como yo ya la terminé. Al Jaibo sí le dieron porque pues ya... Ya este... Ya es la primera de que lo hace. Y bueno, pues... Nosotros despedimos... Despedimos esta... Este video. Acuérdense que estamos buscando gente... Para jugar con War Thunder. Agréguenos. Tenemos aquí el escuadrón. Y Jaibo, ¿qué quieres decir? Pues... Solamente que se suscriban al canal. Y de todo que lo compartan. Ok, bueno, pues entonces nos vemos. Y hasta luego, chavos. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.